Hola mi nombre es Sammy de Samorotech.com y vamos a estar reseñando en este video el nuevo Moto X Este es el primer teléfono hecho después de que Google adquiriera Motorola Había mucha gente quejándose por las especificaciones de este teléfono Pues a lo mejor no se comparan con lo que hay actualmente en el mercado Galaxy 4, el HTC One, como siempre he dicho no te puedes dejar llevar por lo que está en el papel Siempre tienes que probar el equipo y este es uno de esos resultados Posiblemente no tiene un procesador Quad Core, no tiene 3 GB de RAM, no tiene 15 MP Pero el teléfono hace muy bien su trabajo Los features de este Moto X, si los he usado y si los estoy usando básicamente todos los días Funcionan al 100%, de verdad que es un tremendo teléfono Veamos las especificaciones Empecemos hablando del diseño del Moto X El Moto X cuenta con un diseño diferente al que por lo regular vemos en los teléfonos de hoy en día El teléfono tiene una curva en la parte de atrás y de esa manera se siente hasta mucho más cómodo cuando lo tienes en tu mano El material del teléfono se siente fuerte, la parte trasera es lisa y aunque no es de metal De todos modos no se siente como plástico barato Por eso entiendo que Motorola hizo bastante bien su trabajo El Moto X cuenta con 3 micrófonos Uno en la parte de abajo, otro en la parte de arriba y otro en la parte posterior De esta manera puedes aislar mejor el ruido a tu alrededor Sigamos hablando de las famosas especificaciones Este teléfono ya viene con Android 4.2.2 Una pantalla AMOLED de 4.7 pulgadas y 720p de resolución El procesador es Qualcomm Snapdragon S4 Pro Dual Core a 1.7 GHz Y la memoria RAM es de 2 GB La innovación en el Moto X tiene nombre y apellido Y lo es su sistema de computación el cual llamaron Motorola X8 Motorola X8 es la combinación del procesador Snapdragon Dual Core El GPU Adreno 320 Quad Core para gráficas Y dos procesadores complementarios Uno contextual y un procesador de lenguaje natural Para un total de 8 cores Cada uno de estos trabaja de forma independiente y para diferentes funciones Por ejemplo, el procesador contextual es capaz de actuar como CPU principal Cuando el teléfono entra en modo de reposo Desactivando el Snapdragon y pasando a un ahorro máximo de energía ¿Cuál fue el resultado de esto? Nada más y nada menos que pura excelencia O sea, el teléfono trabaja excelentemente Tiene rapidez ya sea navegando en el internet O moviéndose entre aplicaciones Abriendo aplicaciones En fin, no hay lagueo O sea, ni un poquito de lagueo Aparte de que el teléfono está corriendo prácticamente en Android puro El crédito se lo damos a Motorola Pues la combinación de hardware y software Terminó siendo un A+. Ahora vamos a mostrarles Uno de mis features favoritos y exclusivos del teléfono Moto X Llamado comando inteligente de voz Como están viendo en la parte de atrás Puedo ejecutar cualquier tipo de comando sin tener que tocarlo Y lo más brutal de todo Es que te reconoce solamente la voz a ti Ok, Urnau ¿Cuál es el tiempo? Hace 87 grados con cielo parcialmente nublado en las piedras Ok, Urnau ¿Cuál es el presidente de los Estados Unidos? Vamos a apagarlo Ok, Urnau Poner alarma para mañana a las 9 de la mañana Estableciendo alarma Estas son varias de las cosas que tú puedes hacer con este teléfono Esto es simplemente llamándolo y diciéndole comando No tienes ni siquiera que apretar ningún botón ni prenderlo Son varias de las cosas brutales, ¿verdad? Que hace este teléfono Que tú puedes decir, diablo, el teléfono sí es inteligente Otra de las cosas brutales que tiene este teléfono es que Sin tener que encender la pantalla Tú puedes ver las notificaciones Agarras y puedes ver básicamente la última notificación O en la parte de abajo ver las últimas Esto es sin encender la pantalla Solamente está mostrando los píxeles blancos encendidos Y cuando él siente algún movimiento Él enciende O así irle apagando y prendiendo Mientras tenga una notificación Las bocinas se encuentran en la parte trasera del teléfono Justamente al lado de la cámara Lo cual es raro Pero costo efectivo Porque cuando lo tienes en tu mano Se hace casi imposible de taparlas Y óyeme Estas bocinas se escuchan muy muy bien Otro de las cosas brutales que tiene este teléfono Otro de las cosas brutales que tiene este teléfono Otro de las cosas brutales que tiene el Moto X Es este que se llama Assist En el cual te deja programar el teléfono Para tres funciones Si estás conduciendo Te lees los mensajes de texto Y también te dice quién te está llamando Y lo puedes contestar todo esto sin tocarlo Ni tener que activarlo Porque él detecta cuando tú estás conduciendo Para escucharlo Dílelo Léelo Francesca dijo Buenos días Sammy Los otros dos features Son para programar tu teléfono Cuando te encuentres en una reunión O para que automáticamente por las noches Se ponga en modo de silencio La cámara del Moto X Cuenta con 10 megapíxeles Puede grabar 1080p Y un solo LED flash El lente usado Lo llamaron Clear Pixel La cámara puede tomar muy buenas fotos Cuenta con muy buenos features Como por ejemplo Podemos hacer zoom Con tan solo deslizar Dedos sobre la pantalla Entiendo que Motorola puede hacer Algunas mejoras a la cámara En cuestión de software Algunas veces No maneja muy bien El enfoque Pero como todo Se puede corregir con algún update Una de las cosas brutales de esta cámara Es que con girar tu mano 3 veces No importando si el teléfono está apagado Puedes activarla De esta manera Es tremendo atajo Para tomar una foto rápida La cámara no será una de las mejores Pero hace muy bien su trabajo Aquí les dejo unas fotos que tomé con ella La batería en este teléfono Es super buena A pesar de tener todos sus features prendidos Y contar con solo 2200 mAh Logré sacarle De 12 a 13 horas diarias Lo cual para mi está perfecto Porque un usuario regular Le podría sacarle 15 a 16 horas diarias El Moto X Es el único teléfono Al cual tu puedes customizar Y escoger hasta 18 colores Esto solo a través de la internet Esta sería nuestra creación Esperamos poder algún día Probar esta herramienta Como pueden ver El teléfono en contrato Tiene un costo de 199 dólares Pero si te acercas a alguna tienda Lo puedes conseguir en blanco o en negro 16 o 32 gigas Lamentablemente en no memoria expandible En las tiendas claro Es donde único puedes conseguir El Moto X 100 dólares menos que la competencia O sea solamente por 99 dólares También queremos agradecerles Y a la gente de Motorola Por hacernos llegar al equipo Para esta reseña Si les gustó esta reseña No se olviden de darle like Suscribirse Y dejarnos cualquier comentario Gracias Gracias